Reinas del Perú ya tuvo su gran preliminar y es momento que Miso haga su análisis pertinente. Al parecer tres reinas serán electas rumbo a las competencias internacionales más importantes. Así que prepárense porque en este mismo video nos venimos de paso con el top final. Primero comencemos con el análisis de la preliminar que se vivió en tres etapas. Vamos con la primera de ellas que fue traje de baño. Gabriela Acuña, muy vibrante salió esta Miss con su cabellera roja. Me pareció que tuvo una buena pasarela, actuante y excelente cuerpo. Al momento de posar puede tener debilidades. Elisena Andrada, me encantó el poder escénico que tiene esta mujer. Soltó todo su potencial, sensual, vivaz y atrevida. Su cuerpo es bonito pero necesita trabajarlo si gana. Liz Florentine, se le notó la poca preparación en las pasarelas. Estaba como descontrolada, su rostro tampoco lo dio para manejar. A nivel corporal, no me atrapó, no me gustar. Yanina Gómez, es una bomba de locochonería. Pero creo que está en la competencia equivocada. Amé su sonrisota y la buena energía que proyecta. Excelente look, fresco y jovial, ojitos. Amanda González, ay mi reina bella. Aunque su pasarela es fuerte, debe tener cuidado con esa brincadera. También le brincolea el cuerpo. No sé qué le pasó, que así como llegó se fue. Yanina Jiménez, el rostro de esta chica me produce algo chévere. En pasarela lo hace muy bien y tiene proyección. Me agradó mucho, es de piezas gruesas pero su cuerpo se ve atractivo. Greta Estigarribia, qué bellezura de mujer. El rostrazo de la edición, buen porte, excelente presencia de Miss. Tiene cuerpazo, pero aún le veo debilidades al posar. Pero me encanta. Ayelen Pérez, ella tiene algo pícaro en el rostro. También se desenvuelve bien en la pasarela. Su cuerpo sí necesita trabajarlo más y calmar su ritmo. No se trata de la que más corra. Alexandra Rivas, otra chica desubicada de concurso. Es divino su rostro, me vende mucho. Y su actitud en la pasarela también. Aunque su pisada tiene problemas graves. Cuerpo me gusta. Lorena Román, Dios, me encantó esta chica. Pero qué le pasó, quién le dijo que se comportara así de loca con los brazos. Bello cuerpo, rostro, presencia y seguridad. Pero actitud desenfocada. Jimena Sosa, espectacular esta chica. Nunca he conectado con ella, pero reconozco que tiene un buen cuerpo y su rostro es atractivo. Ese exceso de peluca debería quitárselo para la final. En esta primera parte en traje de baño. Me gustaron Gabriela Acuña, Elisena Andrada, Greta Estigarribia, Jimena Sosa y aunque fue muy loca, Lorena Román. Pero ahora es momento de irnos a la competencia preliminar en traje de noche. Gabriela Acuña. Me encantó ese vestido. El diseño tiene aires de actriz de Hollywood. A ella se le metió la matracona Sensuality que no entendí. El estilismo sí estuvo grave, pero en pasarela, pues estuvo bien. Elisena Andrada. Esta mujer sabe cómo proyectarse en el escenario. Qué mirada tan diva. El vestido, aunque sencillo, me gusta. Su pasarela es correcta y elegante. Amo su manejo de rostro. Liz Florentin. De entrada, ya vi que no sabe cómo modelar en traje de gala. Dios, casi se revienta la pechonalidad de la apretazón. Se vio antinatural de pasarela. Y ese estilismo debió cambiarlo. No gustar. Janina Gómez. El vestido es bello, pero le quedaba como grande. Sigue dando ese show extraño con las manos que no entendí. Tan bella, pero se observó demasiado showcera y falsa. Vuela mariposa. Amanda González. Ella tiene más dotes de modelo. Entra y se va de una. No da chance ni de verla bien. Vestido bonito. Su cabello es bello. Ella es hermosa, pero no hay producción. Debe regresar preparada. Janina Jiménez. No me desagrada el vestido. Le queda espectacular. No sé por qué se sobó los sobacos con las manos. Ella tiene mucho boom. Me fascina, pero aún necesita entrenamiento y dejar tanto show. Greta Stigarribia. Me sigue pareciendo una mujer impactante. Ese rostro se come en mis pupilas. Me gustó que cambiara de look. El vestido le quedó bien, pero la levantada de manos finales. Nanay, nanay. A Yelen Pérez. El vestido que más me ha gustado por su diseño diferente y un poco más galantoso. Pero esa pasarela me dejó mucho que desear. Esta niña se prepara bien y sería una buena candidata. Alexandra Rivas. Este vestido también tiene lo suyo, pero ella está como desanimada. Tan hermosa que es. Debió tomarse el Red Bull de exceso que se tomaron sus otras compañeras. Su conjunto me gusta. Lorena Román. Esta chica sería un exitazo en otra competencia. Por andar loqueando casi se cae. Si para la final elimina su exceso de showcera, se puede llevar corona. Porque me encanta, pero muy sensual. Jimena Sosa. Parece vestido de vieja calentona. Lo importante es que ella supo cómo darnos pasarela elegante y un buen nivel de presencia Miss. Es una de las más fuertes bajo mi punto de vista. En esta segunda etapa. Elisena Andrada. Greta Estigarribia. Jimena Sosa. Me siguen gustando mucho. Y Lorena Román a pesar de su exceso de brillantez también. Pero se llega a la última etapa. Y es la entrevista con el jurado. Gabriela Acuña. Esta chica tiene una plataforma social muy llamativa. Me encantó cómo la describe y los fines que quiere conseguir con ella. Es buena oradora. Y lástima que no hubo mucho tiempo para el jurado de poder conocerla. Porque su introducción fue muy larga. Pero siento que hay mucho más que descubrir de ella. Elisena Andrada. Lo que siempre he notado de esta candidata desde que la conozco. Es una voz líder. Argumento. Pensamiento claro. Cada vez me deja más sorprendido de su inteligencia. Y el aplomo que tiene para afrontar cualquier tema. Sobre todo discutirlo sin recelos o temor de Miss. Y eso es de valorar mucho. Liz Florentine. Creo que se atacó de nervios. Ya que tiene mucho contenido. Sobre todo proyectos y vivencias. Pero le falta ser concreta. Demasiado en introducción. Y no se dio tiempo de que el jurado la conociera. Pero creo que necesita trabajar su dicción, léxico y oratoria. Que maneje mejor sus nervios. Y sea un poco más segura. Yanina Gómez. Otra de las candidatas que se extendió en historia. Cuando lo importante es lo que quería saber el jurado. Se le notaban los nervios. Bonita historia. Lo bueno es que tiene compromiso con los proyectos sociales. Y se dedica a ellos. Está en busca de la corona mundial. No es concreta. Y eso la evitaría coronarse. Amanda González. Esta niña habla muy lindo. Me gusta como comunica. Y se siente la seguridad en sus palabras. Ojo con esta candidata que tiene la inteligencia. Y la chispa de una reina mundial. Si le falta un poco más de conocimiento en proyección oral. Pero de que tiene bases para llegar más lejos. Si que si. Su entrevista me agradó. Yanina Jiménez. Aunque la chica se defendió bien. La escuché muy básica. También es muy recursiva. Se va a lo fácil de contestar. Cada respuesta fue directa a lo que uno puede decir. Lo típico que esperamos que responda una Miss. Debería auto exigirse más. Al momento de ser entrevistada. Porque habla bonito. Más no imponente. Greta es tigarrivia. A mí ella me gusta. Tiene proyección social. Se ve lista para hacer una imagen fuerte. Pero no voy con muchas de sus conclusiones. Con el tema hombre y mujer. La sentí agarrada del pensamiento colectivo de dolor. Cuando pienso que ya hemos tenido mucho avance. Y la mujer ya lidera bastantes espacios. Gracias a Dios. Pero es inteligente. Ayelen Pérez. Su proyecto es bueno. Tiene mi aprobación. Pero no supo cómo exponerlo. Para que el jurado se sienta comprometido. A impulsarlo con su triunfo. Al momento de responder. Deja muchos huecos. Por la simpleza de su léxico. No hay fluidez. Y sus acotaciones demasiado cortas. No logró que me conectara con ella. Alexandra Rivas. Esta niña aunque no tiene la super fluidez. Está más enfocada en dar respuestas claras. Coherentes. Y que van con la realidad. Sentí que en el transcurso de la entrevista. Se soltó y permitió conocerla de mejor manera. Sin barreras. Se mantuvo activa, dinámica y sensata. Esta candidata puede dar el batacazo. Lorena Román. Quería escuchar a esta chica para poder darme cuenta. Si está lista para corona. Si me pareció inteligente. Debe moderar su voz. Y tenerle ojitos al grado de proyección vocal. Porque a veces se siente que grita. Más que responder. Sentí que está imponiendo su ley. Y es por ello que debe tratar de controlarse. Jimena Sosa. Su discurso muy convincente. Y habló de que impulsa a las mujeres a quererse tal cual son. Y sentirse perfectas por como Dios las hizo. Yo me acuerdo que ella se hizo unas cuantas. Muchas cirugías para embellecerse. ¿Será que es doble discurso? Bueno. Lo importante es que sí me agradó su entrevista. Y no está mal. Así concluyó la última etapa de la preliminar. Me gustaron Elisena Andrada. Amanda González. Y Alexandra Rivas. También me agradaron. Jimena Sosa. Pero me sonó a doble moral. Lorena Román. Pero debe modular la voz. Greta Estigarribia. Pero no me funcionan sus argumentos extintos. Y Gabriela Acuña. Aunque no dejó que el jurado supiera más de ella. Bueno señores. Después de reanalizar todas las etapas de la preliminar. Les diré las que me gustan para los tres concursos que están eligiendo. Aunque esta organización no es de confiar. Porque creo que ya tienen a su reina electa. Pero es momento de arriesgarse. Para Miss International. Jimena Sosa. Porque tiene el perfil suave. La belleza más porcelana. Y habla con una serenidad que te cae bien. Y no podemos olvidar su experiencia en certámenes. Y que la chica a nivel de proyección de pasarela. Si la da. Tiene con que guerrear. Para Miss Mundo. Greta es tigarribia. La chica es bella. Me lo da todo en el escenario. Tiene bonito cuerpo. Un rostrazo de lujo. Si debe abrir su pensamiento y no ser tan cerrada. Pero en líneas generales. Sería una buena carta por inteligencia y buena oratoria. Para Miss Universo. Elisena Andrada. Me las juego como siempre con ella. Me encanta como se proyecta segura. Confiada. No se va por las ramas. Da respuestas firmes y es hermosa. En pasarela hay equilibrio entre show sutil y elegancia. Y yo la siento muy universal. Si tenemos que completar un top 6 estarían. Lorena Román. Es una bomba en pasarela. Pero funcionaría más en otro concurso. También debe aprender a manejar la voz. Gabriela Acuña. Tiene un buen nivel escénico. Que para una final funcionaría. Además es muy inteligente y con proyecto. Janina Gómez. Me pareció bonita. Y seguiría dando batalla. Sé que puede dar más en oratoria. Aunque no sé si le alcanzaría. Así defino el top final de Reinas del Paraguay 2023. Apostándole a mi candidata de siempre. A ver si la organización esta vez la deja coronarse. O terminarán otra vez coronando a los ojitos bonitos. Que no logró nada en la competencia internacional a la que ya asistió. Y aún le falta garra para una universal. Pero no digo más. Porque en Paraguay todo puede pasar. Ahora díganme ustedes. ¿Cuáles son sus favoritas? Porque en pocas horas hay nuevas soberanas paraguayas. Los voy a estar leyendo. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. En YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video déjame un like. Si vas a comentar hazlo educadamente y lo ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.